Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy C2 y en esta oportunidad les voy a explicar cómo instalar mods para el Sonic Heroes, la versión de PC Bueno, en descripción, primeramente van a encontrar un enlace para descargar lo que es el juego base El juego base que tienen que tenerlo por supuesto Que va a estar portable en todos los idiomas para los que fue creado por supuesto Y luego van a dirigirse, una vez que funcione, si quieren colocarle los mods Van a dirigirse a esta página que también va a estar en descripción Donde se va a encontrar el cargador de mods Este programa es el que nos va a permitir ejecutar esos mods Entonces, lo que van a hacer primero es, aquí donde dice requerimientos Tienen que asegurarse de tener Windows 7, 8.1, 10 o en adelante En Windows XP no va a funcionar este programa Ahora, después van a descargar este programa que se llama Netcore 5.0X Bueno, dependiendo de la arquitectura de su procesador Ustedes eligen 32 bits que es x86 o x64 que vendría siendo 64 bits Igual con este programa también Y entonces van a quedar dos archivos Son esos Ustedes los instalan Y una vez eso, pues vamos a descargar este archivo Cuando lo tengamos Pues simplemente lo extraen Yo lo voy a renombrar Y luego lo que hacen es Esta carpeta la van a cortar Y la van a pegar acá Muy bien Una vez que la hayan pegado Van a irse dentro Y van a ejecutar Si tienen 32 bits Este Y si tienen pues 64 Imagino que será este Yo pues simplemente uso De 32 Ustedes pueden ver El tipo de sistema que tienen En equipo Clic derecho Propiedades Ahí les va a salir Que tipo de arquitectura poseen Entonces lo que hacemos es Ejecutar esto Y les va a aparecer esto La primera vez que lo ejecuten Normalmente les van a aparecer Que tienen que instalar algo más O que deben descargar una actualización Sea lo que sea que les aparezca Es importante que Lo acepten Y esperen a que ese proceso culmine Una vez que Ustedes lo ejecuten Y les quede así La pantalla sin que les aparezca Ningún mensaje nuevo Lo que van a hacer es Cerrar Y aquí van a ver que se va a crear Una carpeta llamada mods Ustedes ahora Van a descargar los mods Y los van a almacenar En una carpeta O bueno Para mayor comodidad Yo los tengo aquí Esos mods Se los van a encontrar En la misma página Que les voy a dejar En descripción Vale Esta de acá Y bueno aquí tenemos Los mods que son Futures Los más destacados Y bueno aquí tenemos Pues los mods Hay bastantes Bueno Hay bastantes Entre comillas Y más preguntas Y sonidos que mods Pero En general No son La gran cosa Son Algún que otro Mod interesante Lo que voy a hacer Es que voy a descargar Este de acá Para que vean Como funciona Entonces Deben estar pendientes Porque no todos los mods Se descargan Y simplemente Así Se guardan Ahí en carpetas Hay algunos Que les van a pedir Que instalen cosas Y esas cosas Pues las tienen que Tienen que seguir Esos pasos Básicamente Así que voy a descargar Este Vale Y lo que van a hacer Entonces Es que Le dan Ustedes ven Si hay una carpeta Pues lo que yo hago Normalmente Es clic derecho Extraer aquí Y ya está Esto lo que voy a hacer Es ponerlo En la carpeta de mods Y ahora Lo que vamos a hacer Es que todos estos mods Los van a acabar Y los van a Cortar Y aquí La carpeta Del modbloader Que la deben colocar Dentro del Directorio de instalación Del juego En donde dice mods Los van a pegar Aquí van a pegar Todos los mods Que descarguen Ok Entonces Lo que vamos a hacer Es crear un ejecutable Vamos a Crear un acceso directo Para que sea más fácil Y ese acceso directo Me lo voy a llevar Para acá Esto no es necesario Simplemente Tienen que ejecutar Esto Si tienen 32 videos 64 a este Pero yo pues Quiero crear un acceso directo Van a abrirlo Y aquí les va a decir Cuántos mods Tienen instalados Ahora lo que van a hacer Es agregar la aplicación Que vendría siendo El ejecutable Este No este Sino este De Sonic Queen Van a abrir Y aquí les van a salir Todos los mods Ahora lo que queda Es simplemente Activarlos Y darle donde dice Abrir aplicación Vamos a probar Vamos a probar El de Xbox One Buttons Ustedes una vez Le den click A este botón Les va a aparecer Un símbolo de Positivo El plus Pues lo que van a hacer Es Que una vez Aparezca ese símbolo Presionan Abrir aplicación Va a salir esto No se preocupen Puede tardar un poco La primera vez A ver Y Ahora básicamente El foot Debería ser De Xbox Como pueden observar Aquí La Y Se ve así Ah fíjense Hay una actualización Disponible Esto es lo que les decía Que si De repente Les sale esto Ustedes le dan A descargar En este momento Como estoy grabando No voy a descargarlo Porque Pues Se va a poner Todo un poco más lento Pero Aquí ya pueden ver Que el foot Está cambiado Quizás coloque Una captura De como se ve El juego original Vale Ya lo que hice Fue cerrarlo Y bueno Voy a poner Entonces El famoso Voy a quitar Esto acá también Voy a poner El famoso mod Al que le dice Sería El del Super Sonic Heroes El Super Sonic Team Que básicamente Lo combine con otro De texturas A ver Hay un Discord Rise Presence Pero solamente lo probé No lo está usando Este es importante Si ustedes van a cargar Otra vez Este Bueno El punto es que Aquí pueden ver La Preview Y el mod En la Preview El asunto El asunto es que Este fue el que descargué El Sonic Heroes Mod Super Sonic Que también Si quieren Pues me lo piden Y en los comentarios Les puedo dejar El enlace No hay problema Lo que hacen es Activarlo Así como Estaba haciendo Y una vez Estén todos activados Pues lo que hacen Es darle En abrir aplicación Tienen que estar pendiente Porque a veces Se les puede quedar aquí El anterior Que ustedes hayan Probado Y entonces Lo que tienen que hacer Es asegurarse Que esto se sirve Para que Permita otra vez Ejecutar Como acaban de observar Ahora entonces Vamos a abrir aplicación Con los mods Que queremos cargar Realmente no les recomiendo Combinar muchos mods Porque Puede haber problemas De compatibilidad Y que algunos Se muestran Otros Entonces Está ese asunto Vale Vamos acá Y bueno Es súper difícil Lo voy a poner En desafío Para que vean Que funciona Y ahí está El Team Supersonics Esto se está viendo Un poco lento Porque bueno Normalmente El gameplay Lo que hice Fue grabar Esta ventana Como tal Y aquí estoy grabando Todo en la pantalla Entonces Entra más resolución Más Procesamiento De pixeles Y datos Pero básicamente Esto es todo Así es como Le hice la serie Y bueno Este es el fin Del tutorial Porque realmente No hay más nada Que explicar Solo eso Si hay actualizaciones Pues simplemente Las tienen que aplicar Y ya está Bueno Para no alargar el video Aquí vamos a terminarlo Espero les haya gustado Este tutorial Les haya servido Y bueno También les voy a estar Dejando la data Aprovechando que ya Pues estoy aquí Les voy a dejar La data Al 100% Del juego Para los que quieren Tener todos los niveles Completados Con el rango A Y de una Jugar el modo Super difícil Con todos los equipos Es mi data Y bueno La podrán jugar Así de una Así que nada Espero les haya gustado Yo soy C2 Y les recomiendo Observar el gameplay De la serie Que hice De Team Super Sonic Por si no lo han observado Si va en español Y bueno Nos vemos en el próximo video Que nos depara Una sorpresa Hasta pronto Hasta pronto Chau CC por Antarctica Films Argentina